¿Qué tal amigos? Bueno, en este video les mostraré una zapatilla genérica que sufrió un recalentamiento por un caloventor. Esto le sucedió a un amigo mío, se quedó sin luz y cuando voy a la casa me encuentro con esto. Esta zapatilla puesta en la pared por el uso de un caloventor y se le cortó la luz. Tuvo un corto, le saltó el diferencial y la térmica y no pudo trabajar más. Se quedó trabajando y no pudo trabajar más. Se puso un corto por el recalentamiento y se quedó sin luz. Esta es la parte de atrás, ¿cómo le quedó? Sin tierra, una marca genérica, ferretera, la marca Stad de productos eléctricos que deja mucho que desear, pero bueno. Le resolví el problema, se la saqué y le di luz de vuelta. Tenga mucho cuidado cuando usen estufas eléctricas, caloventores, readores y ese tipo de cosas al usarlo. Porque si no, le sucede esto. Es muy común que en invierno se recalienten por el frío y se fundan los tomas. Se empujan en corto y salta la térmica y el diferencial. Así que bueno amigos, a la hora de comprar, compren una zapatilla normalizada y no como esta en un multinorma, que en Argentina no están reglamentadas o normalizadas. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Sigan los consejos. Usen los tomas caloventores y zapatillas con moderación. Porque si no, bueno, suceden este tipo de cosas. Es muy común. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Compartan, suscríbanse. Lo que digo siempre, en estos videos siempre se puede mejorar. Lo único que pido son críticas constructivas. Y mis videos se pueden compartir en redes sociales, Facebook, Instagram y algún amigo que les sirva y los pueda ayudar, digamos, ¿no? A cualquier persona. Bueno amigos, será hasta el próximo video. Adiós.